Así es amigos, el día de hoy tenemos un invitado especial, Um Sánchez, o Um Sanch, este, bienvenido, tienes una nueva canción, queremos conocer más de ti, conocer más de tu música y presentarle a la audiencia, pues, música cristiana con un estilo, nosotros los mexicanos decimos, guapachoso, ¿verdad? ¿Cómo estás el día de hoy, Um? Bienvenido. Muy bien, muy bien, gracias a Dios, de verdad que estamos súper contentos, que nos hayan brindado la oportunidad de poder estar con ustedes, saludamos a todas las personas que nos están viendo, que van a ver este contenido también, y de verdad que estamos súper contentos, súper contentos de lo que Papito Dios está haciendo en este tiempo, estamos súper agradecidos, y nada, muchas gracias por el espacio, no me canso de dar las gracias siempre que un programa que unas personas toman de su tiempo, para poder aportar su granito de arena dentro de un mundo que está en caos, que está en mucho desorden, en muchos lados, y qué bonito poder traer esperanza, y poder traer un poco de solución dentro de esos problemas. Sí, de hecho, cuando estaba escuchando tus canciones, me tocó, me tocó, vivimos en un mundo que nos ofrece tantas cosas materiales que nos podemos perder y desviar de la mirada de Jesús, pero me encantó una de tus canciones que habla de caminar victoriosos, y dije, ay, este cuate transmite, inspira, no, si él tiene, tiene el espíritu de Dios en él, entonces, y digo que me habló porque estoy, estaba leyendo el versículo de la Biblia de hoy, y habla de eso, que en Jesús, cuando él muere en una cruz y resucita, es para darnos la victoria a nosotros y vivir una vida con propósito. Entonces, gracias, gracias por ese mensaje tan guapachoso y tan rico, porque la música se vive, se siente, se disfruta, ¿no? Y sobre todo, con un mensaje de esperanza. Y eres colombiano, ¿esto es como reggaetón? ¿Cómo lo defines tú tu música? Mira, es música urbana, y te comento que cuando comenzamos, pues las entonaciones y todo esto no eran muy buenas, porque realmente no eran muy buenas. A medida que ha pasado el tiempo, pues hemos estado evolucionando y aprendiendo un poco más de todas estas cuestiones. Incluso el nombre, el nombre tuvimos que hacer unos cambios dentro del nombre, porque hay otra persona también que se llama Umbe. Yo cuando comencé en el 2007, era Umbe nada más, la pronunciación igual, Umbe, H-U-M-B-E, pero ahora hay una persona que se llama Umbe, que creo que está firmado por Universo. Y entonces, pues, quisimos, estamos haciendo las cosas y tratando de trabajar de una forma que yo sé que vamos a estar en grandes escenarios y van a llegar esas grandes cosas. Entonces, quisimos desde ahora prever esos problemas que se pueden presentar por tener los mismos nombres o algo así. Aún cuando se buscaban los nombres, aparecía igual. So, realmente es Umbe, es Umbe, pero quisimos escribirlo diferente. So, U-M-B. So, yo sé que, créeme, es un poquito como que, oh, pero Umbe, pero es Umbe. So, quisimos ponerle el Sánchez, que es mi apellido, mi apellido es Sánchez, y es simplemente para hacer como una diferenciación acerca de lo que está. So, esa es la cuestión, pero mira, en referente a lo de la música, es lo que yo digo como que, papito Dios, a cada uno nos dio algo, ¿ok? Y el día que yo me muera, yo hablaba con alguien y yo le decía, el día que yo me muera, yo quiero decir, papito Dios, tú me entregaste esto y yo hice lo posible por hacer todo lo que tú pusiste en mi mano. ¿Qué pasa? Que muchos de nosotros a veces nos paraliza el miedo, el temor. Oh, es que yo no lo sé hacer bien, es que cómo hago, es que cómo. Y entonces yo de pronto no tenía esa voz súper espectacular y de pronto no la tengo ahora, pero lo que tengo es que podía escribir, lo que tengo es que de pronto podía salir y tener algún tipo de carisma. Y entonces eso lo implementé a un ritmo que realmente, como yo digo en mis canciones, el ritmo es el pretexto, la palabra es vida, por eso hacemos esto. Allá afuera mueren jóvenes, eso sí detesto, por eso a veces lloro, me molesto. Y eso continúa ahí, pero el ritmo es el pretexto, la palabra es la que causa vida, entonces por eso estamos haciendo esto. Wow, está buenísimo, el ritmo es el pretexto. Me encanta y tienes la canción ahorita que si están ahorita en christianpodcast.com, pues pueden ver el link aquí abajo de esta canción que se llama Soy José y mucha teología, ¿no? O sea, le estaba escuchando y dije así como, a ver, déjame analizar la letra. A mí me encanta, también soy músico y me encantan las letras, o sea, para mí es como, como tú dices, no, la música es como el pretexto, pero qué mensaje estamos dando. Y me gustó mucho porque siento que hay mucha teología en lo que estás diciendo, ¿no? Estás hablando de José, que fue vendido por sus hermanos, es esta gran historia que a mí me fascina, la historia de José el soñador en la Biblia. Es una de mis historias favoritas a nuestro hijo, se llama Joseph, por esta historia. Entonces, nos encanta y bueno, o sea, tú tienes como un trasfondo teológico, también musical, pero ¿por qué escogiste este tema para esta canción Soy José? A lo mejor a ti, ¿cómo te inspira la vida de José en tu caminar diario con Dios? Bueno, mira, la vida de José me inspira porque yo creo que todos tenemos un José adentro. O sea, todos dentro de nosotros hay un José. Dios nos ha prometido algo en algún momento de nuestra vida y hemos ido a toda con eso. Por ejemplo, a ustedes de pronto le hablaron de un podcast, le hablaron de cámaras, de todo. Y ustedes como que, ¿cómo así? Y desde la palabra al cumplimiento, o desde la palabra al cumplimiento, pasó muchísimas cosas. Y nos dicen, pero ¿cómo así? Si ya pensábamos que era ya. Al igual yo, al igual la gente que hoy nos va a ver, que se va a identificar. Todos siempre tenemos y manejamos y actuamos y caminamos. Y lo que hacemos es siempre basado en algo que está dentro de nuestro corazón, de un sueño. Y realmente el que pone esos sueños en el corazón del hombre es Dios. A veces nosotros creemos que somos nosotros mismos nuestra propia imaginación. No, esos sueños y esas imaginaciones y esas ideas es Dios mostrándote un pedacito del right que is about to come, que va a venir, pero que nada más te lo muestra a ti. Y por eso cuando tú lo cuentas, la gente te dice, tú estás loco, porque ellos no pueden entender lo que ya tuviste, que no lo hay, pero que va a existir. Es cuestión del teléfono que alguien se dijo. Tú sabes, yo quiero tener un teléfono y viajar por todos lados y que me puedan llamar. Antes tenía que estar pegado a la pared, tú sabes. Entonces todo ha ido progresando. Y esos sueños son son cositas que Dios pone en tu corazón, que te enseña a ti de cosas que pueden suceder. Si las pones en las manos de Dios, si eres paciente y esperas el proceso y Dios trabaja en tu carácter. Entonces la vida de José es un tipo que Dios trabajó en su carácter, que Dios estuvo en la cárcel, fue aquí, fue allá. Esto no es lo que Dios me prometió. Es más, el último examen de José es cuando Dios le entrega todo, todo. Segundo es el rey, segundo es mando. Y en vez de ir a buscar venganza con sus hermanos, que esto no mucho lo hablan, en vez de ir a buscar venganza, él hizo lo que Dios lo mandó a hacer. Estuvo el segundo, se puso de segundo en mando al faraón, recogió todo lo que tenía que recoger para los años de hambre. Cuando sus hermanos vinieron siete años después. Entonces ahí fue que la Biblia dice y se acordó José del sueño. O sea que de pronto ni se acordaba. Como nos pasa a muchos de nosotros, de pronto a veces ni nos acordamos y pasamos todo lo que pasamos. ¿Y dónde está Dios? Dios me abandonó. Mira hasta el mismo Jesús en la cruz. Cuando muere dice, padre, ¿por qué me has abandonado? Pero espérate, eres el hijo de Dios Jesús. ¿Cómo que padre, por qué me has abandonado? Pero dijo, padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, se sintió en su humanidad solo. Pero algo que tenemos que entender es que esto no es de sentimiento. Esto es de convicción. Yo sé que hay un Dios y tenemos que seguir el curso correcto de acción. Esto es lo bueno. Esto es lo que tengo que seguir. Si lo siento o no lo siento, hay que seguir para adelante. Es que lo difícil es el tiempo de espera, ¿no? Cuando nos está puliendo, cuando dicen, no, es que yo sé lo que tengo para ti porque los sueños que tú tienes, los que yo tengo son muchísimo mejor. O sea, no es nada comparado, ¿no? Entonces, cuando volteamos hacia atrás o hacia el pasado, dices, ¡Ay, de dónde Dios me sacó! ¡Oh, dónde yo estaría! Pero sí, 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 entiendo ese punto. ¿Qué le tienes que decir a toda esta gente que siente que ya no tiene sueños por lo mismo, porque ha pasado tanto tiempo y no ven una respuesta de Dios? Y cuando la respuesta está ahí, ¿verdad? Que simplemente es, espera. Claro, claro. O sea, ¿cómo podemos seguir, como despertar y volver a soñar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es que, mira, la gente anda buscando el exterior para poder sacar del interior. Mira, ¿cómo así? Dios pone, cuando Dios pone un sueño, Dios no lo pone afuera. Dios lo pone en tu corazón. Y está de ti sacar eso de adentro, hacia afuera. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces está viendo, cuando tenga dinero, entonces doy. No, el día que tengas dinero, si no das ahora, no vas a dar. No, es que cuando a mí me amen, yo amo. No, 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 no. Yo voy a amar, aunque no me amen. Yo voy a respetar, aunque no me respeten. Yo voy a obedecer, aunque a mí no me obedezcan. Yo voy a honrar, aunque a mí no me honren. Esa es la diferencia. Y por eso, en la vida de José, no importa donde estuviera, el hombre siempre trató de hacer el bien. No estoy hablando de gente perfecta, porque nos equivocamos todos los días. La Biblia dice el que no peca hace mentiroso a Dios. O sea que todos los días batallamos con cosas. Todos los días pasamos diferentes situaciones. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no importa lo que pase. Yo siempre voy a buscar a Dios. Yo siempre decía Catherine Kuhlman con cada átomo de mi vida. El día que me presente, dije hice lo que me mandaste hacer con cada átomo de mi ser. Y yo creo que eso debemos hacer con cada átomo de nuestra vida. Decir Dios, yo te voy a obedecer y voy a tratar lo que sea para hacerte fiel y para hacer las cosas bien. Entonces, muchos de nosotros hacemos las cosas bien cuando nos están viendo, cuando no nos están viendo. Incluso esta mañana llegué a un sitio de trabajo que tenemos un proyecto y empecé a orar. Y le dije Dios, estaba solo y le dije Dios, tú sabes, yo quiero que no ser yo. Yo quiero que seas tú y si me equivoco, aún me equivoco. No lo quiero hacer intencionalmente equivocándome. Ayúdame a ser justo y ayúdame a poder guiar y hacer las cosas como tú quieres que yo las haga. Y yo creo que de eso es que se trata. No es que gente perfecta, no, no hay. Pero hay gente que está dispuesta a que Dios trabaje en su corazón, en sus vidas. Y finalmente eso se va a reflejar afuera. O sea, es como la gravedad. Todo lo que sube, baja. Si hace las cosas bien con Dios, tranquilo, la bendición va a venir. Las cosas van a pasar. El mar se va a abrir. Excelente. Fíjate que con todo lo que dijiste, lo que yo escuché fue ama a Dios. Por amor a Dios. Está bien cañón. Y es uno de los primeros mandamientos, va. Ama a Dios con todo tu corazón. Entonces, gracias por esa palabra. Esta mañana la necesitaba. Fíjate, nunca dijiste eso, pero lo interpreté de esa manera. A Dios que habló. Guau, Dios siempre está trabajando. Es porque te amo. Hoy me levanto y voy a hacer las cosas bien. Porque cuando amas a alguien, lo respetas. Porque cuando amas a alguien, lo obedeces. Porque quieres hacer todo lo mejor. Porque lo amas. Gracias, gracias por esa palabra. Y qué buena historia esta canción, ¿no? Soy José. Y en la canción dice, seguimos soñando. Y me encantó esa, pues como comparar un poquito la historia de José. ¿Cómo dice la Biblia? Dice, por cuanto eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Guau. Y entonces, José es un claro ejemplo desde el Antiguo Testamento. O sea, cómo José es fiel. Es como tú dices, ¿no? Él sigue siendo fiel en los momentos donde parece que nadie lo ve. ¿No? Ahí donde está esta, la mujer de Potifar. Pues así como que dice, oye, este está... Ahorita me lo he hecho. Ahorita me lo he hecho, ¿no? Y él dice, no, ¿cómo voy a pecar yo delante de Dios? O sea, él siempre como que teniendo esa pasión por Dios, pero también ese respeto a Dios, como tú dices, ¿no? Esa integridad delante de Dios. Entonces, toda esa acumulación de pequeños momentos que parece que nadie vio, hasta que Dios lo pone en ese momento de grandeza. Y me encantó lo que dijiste. O sea, ni se había dado cuenta que ya su sueño se estaba cumpliendo. ¿No? Qué increíble. O sea, ya su sueño estaba siendo una realidad. Y en ese momento, ah, sí, yo tenía un sueño. Entonces, qué gran recordatorio para todos. Dios ha puesto sus sueños en nosotros, pero quiere desarrollar carácter. Y como Dios sea. Exacto. Siempre está trabajando. Porque, o sea, como tú decías, y nunca lo había pensado de esa manera. Porque a José nunca se le ocurrió, deja voy y me arreglo con mis hermanos. Porque cuando los, cuando recordó y los reconoció, él no estaba contento. ¡Ay, bienvenido, Bar! No, al contrario. O sea, él que quiso hacer, que quiso hacer vengarse. Ahorita, you know, ahora me la pagan. Claro, claro, claro. Pero su corazón y su amor a Dios lo ayudó. Pero entonces se me hace bien cura como Dios le da la oportunidad. No te preocupes, tú no vas a ellos. Déjate, los mando. Sí, yo como lo soñó. Claro, como lo soñó. Es que ese fue el sueño que ellos se iban a rodear delante de él. Entonces, es como que, guau, ¿sabes? Todo lo que Dios hace. ¡Qué buenísimo! Ok, pues entonces vamos a concluir con esta pregunta. Seguimos soñando. ¿Cómo sigues soñando tú ahí en Florida? ¿Qué proyectos hay? ¿A dónde quieres llegar con tus canciones? ¿Cómo quieres inspirar a la gente con tus proyectos? ¿Qué hay? Bueno, mira, una de las cosas más grandes que quiero hacer es poder que la gente entienda que ellos tienen que hacer lo posible y Dios hace lo imposible. Entonces, el yo volver a la música después de tantos años, cuando ya yo creí como que ya eso estaba terminado, yo tengo mi empresa, tengo lo que... O sea, como que ya eso ya no... Y entonces, volver nuevamente, retomar esto, que es una cosa como más juvenil y esto y lo otro, pero para tratar de llevar un mensaje a través de la música y también de lo que me apasiona, porque esto me apasiona. Entonces, es como que, mira, hay cosas que tú has dejado de hacer porque crees que, no, ya eso no es para mí. No, 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 no. Si Dios te lo dio, es para ti. Y si no se ha cumplido todavía el propósito al cual Dios te ha llamado, es para ti. Hay gente que ya no quiere hacer lo que hacía porque le da pena, porque ya es maduro. Y la Biblia dice que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Y a veces en esa inocencia de niños, nosotros la olvidamos y la borramos de nuestra mente. Por eso los niños son tan creativos y sueñan tanto, porque ellos no saben cómo comen, pero papi y mami le tienen la comida ahí a las seis de la tarde. Ellos no saben cómo se paga. Incluso escuché un cuento un día de un niño que decía, papi, no tienes efectivo, no te preocupes, tranquilo, pasa la tarjeta. ¿Lo sabes? La tarjeta. Con esa nomás. Entonces, es cuestión de esa. Entonces, volvimos nuevamente y estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque entendemos que todavía Dios no ha terminado conmigo y siento en mi corazón y lo vivo todos los días que todavía tenemos un mensaje que dar, que poder impactar. Dice, vienen muchísimas cosas. Este año que viene vamos a sacar mucha música nueva. Estamos trabajando ya cosas que tenemos listas. Entonces, en enero, febrero van a ser mucha, mucha actividad con música, con diferentes cosas y volvemos al inicio. Nosotros hacemos lo posible. Dios hace lo imposible. Y nosotros hacemos, pues, simplemente lo que Dios nos mandó a hacer y poder llevar un mensaje de esperanza, como comenzamos este podcast. En un mundo de caos, en un mundo de siempre problemas, queremos, pues, tener un, aportar nuestro granito de arena y ser un poco de solución. Buenísimo. Ok, Emily, tu comentario final. Ay, habría tanto. Yo creo que este podcast podría durar horas y horas. Sí, sí, sí. Oye, y una invitación abierta, que aquí queremos que estés un día en presencial. Ok, en un tour. Ahí vamos a estar. Aquí en California, bienvenidísimo. Aquí tienes tu casa, en las playas de Newport Beach. Gracias. Beautiful. Muchísimas gracias. Y por acá también, aquí estamos en Florida, Naples, Florida, que es muy bonito también. Súper, muchas gracias. No, pues, nada más que agradecerte porque soy un, you know, esto fue real. Dios me ministró, Dios me habló esta mañana y así como me ministró a mí, sé que va a llegar a muchos corazones porque Dios es el que prepara los corazones, ¿no? Entonces, gracias por tu obediencia, gracias por ser la luz y la sal de este mundo que tanto necesitamos. Mucha gente como tú. De verdad que muchísimas gracias, de verdad me siento honrado. Y Beto, Mili, aquí tienen un hermanito más que sigan orando por nosotros, por nuestro ministerio, por nuestras familias, por nuestro equipo de trabajo. Y lo vamos a hacer igual con ustedes. Los felicito y los animo a seguir adelante. No es fácil todos los días y seguir hacia adelante. Es muy difícil. Por eso gente termina y gente no quiere avanzar porque esto no es de sentimiento, esto es de convicción. Así que yo los animo a seguir adelante. Bendigo su matrimonio, su familia y todo lo que ustedes hagan. Que papito Dios los bendiga grandemente. Y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Súper. Lo recibo. Pues muchas gracias, Um Sánchez. Recibimos esa bendición. Queremos agradecer a Launch Media también, que fueron los que nos contactaron con este proyecto musical que está sucediendo. Súper contentos. Si nos estás visitando aquí en christianpodcast.com, pues puedes checar la canción aquí abajo. Tenemos el video. Y queremos que te suscribas, le des like, compartas este video. Si fue de bendición e inspiración, pues compártelo. Te puedes suscribir a nuestro canal. En todas las plataformas estamos. O nos puedes visitar simplemente en christianpodcast.com. Y ahí están links a todas las redes sociales. Entonces, con eso nos despedimos. Nos vemos. Bendiciones. En el siguiente.